Unión Vecinal Villa Elisa, Municipalidad de Sarmiento, Municipalidad de 25 de Mayo, Autoservicio Los Gemelos, Municipalidad de Posito. ¡Vamos Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Argentina de Guía, mi corazón! Primero saludarlo a Quique Wolf y agradecerle esta atención que tiene para la gente de San Juan. Para mí es un placer y mando un abrazo muy grande a todos. Quique, la primera pregunta, como exfutolista, como hombre que supo vestir y defender esta camiseta, ¿qué sensaciones le dejó este partido? Ah, las sensaciones de un resultado complicado para Argentina. No hay ninguna duda que nosotros éramos superiores al rival, sin embargo no encontramos los caminos ni supimos manejar el partido de la mejor manera. Fue un partido no de los mejores de Argentina, un partido donde Argentina jugó lentamente en la mitad de la cancha, tardaron demasiado a entrar en la pelota a Messi, y bueno, y eso evidentemente nos genera complicaciones, ¿no? Pues todo depende, no hay ninguna duda que Argentina depende de Messi. Todos que tuvieran un jugador como Messi dependerían de Messi. Y entonces si no le damos posibilidades ciertas, el equipo lo siente. Pero bueno, no aparecieron jugadores que normalmente en otros partidos aparecen, y bueno, habrá que pensar en el próximo rival. ¿Para un futbolista siempre el primer partido es el más difícil de todos? Es uno de los partidos que marcan cosas, ¿no? Acá marca que hay que despertarse, hay que despertarse pronto porque tenemos un rival complicado como Croacia, que aparentemente, y todos pensábamos, era el más difícil del grupo. Bueno, ahora nos toca jugarlo de otra manera porque pensábamos que el primer partido lo podíamos ganar con facilidad. Pero el fútbol no es 2 más 2, es 4. El fútbol sigue siendo dinámica del impensado, como decía Panseri. Así que bueno, veremos. Bueno, y como periodista, ¿qué espera para lo que se viene? ¿Habrá que hacer cambios? Ah, bueno, pero eso forma parte del técnico, del cual uno no lo ve. Uno tiene que mirar, ver qué es lo que hace, cómo trabaja, y bueno, y ver cómo juega el partido. Yo confío en que Argentina va a jugar de otra manera el partido frente a Croacia. No sé si va a hacer cambios o no, pero creo que va a jugar de otra manera. Frente a rivales más importantes, uno parece como que se preparan de mejor forma. Y además porque no queda otra alternativa. Hay que tratar de ganar ese partido. Sin lugar a dudas, Quique. Y del resto que ha visto hasta el momento, ¿qué le ha parecido Portugal, España, Uruguay? Bueno, me pareció que España tenía el partido ganado. Y no le pueden dar una oportunidad a Cristiano Ronaldo como la que le dio Piqué, ¿no? Y terminó empatando un partido que también me pareció como que adelantó cambios que no tenía que haber hecho España, ¿no? Porque tenía la pelota, ya Portugal no la podía encontrar. Tenía un delantero de área, como digo, Costa, que complicaba mucho a los dos centrales. Pero bueno, todo es muy fácil después que sucede, ¿no? Fue un empate interesante de dos equipos que uno cree que van a pasar en esa zona. Uruguay es Uruguay. Con algunas limitaciones futbolísticas brillantes, pero que finalmente te ganan, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Quique. Al contrario. Un abrazo grande. Unión Vecinal Villa Elisa, Municipalidad de Sarmiento, Municipalidad de 25 de Mayo, Autoservicio Los Gemelos, Municipalidad Depósito. Unión Vecinal Villa Elisa, Municipalidad de Sarmiento, Municipalidad de 25 de Mayo, Autoservicio Los Gemelos, Municipalidad Depósito.